El camino que lleva a Belén, atrás del valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su vida y su ron, ro-po-pum-pum, ro-po-pum-pum. Ha nacido en un portal de Belén, periño a Dios. Yo quisiera poner a tus pies a algún presente que te agrade, Señor. Más tú ya sabes que soy pobre también, y no puse yo más que un viejo tambor, ro-po-pum-pum, ro-po-pum-pum. En tono de frente a la puerta de tu cabrera, con mi amor. En tono de frente a la puerta de tu cabrera, con mi amor. En tono de frente a la puerta de tu cabrera, con mi amor.